...se llama ¿Qué puedo hacer? Como Lizzo y las estrellas de... ¡Ripo! ¡Cuchi! La gente de Guantaciti La gente hermosa de Guantaciti Marino Jalber, Fabián Cuatro Mi compadre Cheto, Marino Cheto ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Que aún te llevo, tú dentro de mí Veo tu retrato, vea de la pared Por ser cuenta que te he sufrido por ti Por ser una copa, querido, olvidarte Ay, yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Y yo no puedo olvidarte Que aún te quiero, que aún te quiero En nuestro hogar, llorar recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero ¡Ay, yo no puedo! ¡Viva! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Y es lo único y lo mejor Del ponce bichero Te comunizo para firmaciones ¡Audio 15! ¡Audio 15! ¡Con cariño! En las redes sociales ¡Audio 15! Solo para ti, Charita, felicidades Para su hija, Odaniz ¡Odaniz! ¡Feliz 15 años! ¡Odaniz! ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Que aún te llevo, estoy dentro de mí Veo tu retrato, veame la pared Ponerte en cuenta, que te he sofrido por ti Por una copa, queriendo olvidarte ¡Ay, yo no puedo! Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Que aún te guío Que aún te quiero En nuestro hogar Y ahora recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te espero Se sufre, pero ¡Se aprende! Uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo pierde ¡Vamos, Puchi! ¡Audio 15! ¡Vamos, dice! ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Que aún te quiero Que aún te quiero En nuestro hogar Y ahora recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te espero Zona Wi-Fi Zona Wi-Fi La única que tiene Wi-Fi ¿Qué puedo agarrar a la señal? Ahí tiene ¿Cuánto hay? Me abandono ya Estamos en la zona Wi-Fi Saca tu mano ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas sinceras? ¿Dónde están las chicas fieles? ¡Que levanten la mano! ¡Ustedes fieles, fieles, fieles! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Soy todos son los de ustedes! Bueno, bueno, bueno Por una fina cortesía De colchones Pinocho ¡Soy todos! ¡Ya!